En el capítulo anterior, los Strykits se escaparon de la cúpula donde estaban encerrados y terminaron llegando al Distrito 9. ¿Pero a qué precio? Porque mientras seguían su camino al Nuevo Mundo, unos fueron secuestrados por un chofer malvado que los condujo a un acantilado. Y solo unos pocos lograron seguir su camino para llegar al Nuevo Mundo. ¿Lograrán llegar sanos y salvos? Hoy lo averiguaremos. Debo admitir que sacar esta segunda parte me costó, como no tienen ni idea. Yo veía sus comentarios y luego veía los envís y cada vez entendía menos y estaba colapsando preguntándome ¿Cómo rayos fue que les hice caso de traer el lore de Strykits? No me imagino cuando traigamos el lore de Aityu. Pero entonces, Yangonjong descendió de los cielos con sus alas de cupido coquet y me dijo ¡Fuaitín, hermana gemela! No es mentira eso de que me ha costado mucho seguir el hilo de la historia porque Levantar es una era muy compleja y ya van a ver por qué. En Side Effects, cuando vemos las dos lunas en el cielo debido a que se han abierto los universos paralelos, se nos muestra una escena post-creditos en la que Hyunjin está dormido en el suelo. Pero llega Banchan y lo ayuda a levantarse. También se nos muestra que han perdido una llave. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en Levantar. La siguiente era a Yellowwood fue Levantar, donde encontramos tres en B. Double Knot, Levantar y Astronaut. Todos tres suceden al mismo tiempo y cada uno nos va aportando más detalles de la misma historia. Por ejemplo, en Double Knot, cuando los universos paralelos se abren, los chicos deciden buscar la manera de viajar entre estos. ¿Cómo? Existe una llave que abre un portal a otra dimensión y gracias a esto, inicia una carrera entre dos grupos de dos universos paralelos distintos. Quiero que le presten atención a esta secuencia. Fíjense bien en los colores. ¿Lo notaron? La primera escena en la que el grupo está liderado por Panchan. Vemos a los chicos caminar por un puente donde predomina el amarillo. La cámara hace un plano contrapicado apuntando al cielo, indicándonos un lugar más allá de este. Luego vemos al grupo de los chicos liderado por Félix. Aquí el lugar es morado y el cielo es amarillo. Los colores no son coincidencia debido a que son colores contrarios en la rueda cromática. Básicamente lo que vemos aquí es un enfrentamiento entre los Stray Kids de la dimensión amarilla contra los Stray Kids de la dimensión morada. Ambos grupos han emprendido una búsqueda por una llave que abrirá la última puerta hacia el nuevo mundo. Y la llave la encuentra Hyunjin. Pero ¿cómo logró encontrar la llave Hyunjin? Eso lo veremos en Astronaut. En Astronaut viajamos al pasado, cuando los chicos habían escapado de la cúpula a Distrib Night. En ese tiempo los chicos la pasaban bien juntos mientras construían su nuevo hogar sin reglas. Pero un día Hyunjin encontró una esfera. Esa esfera viene del universo paralelo en el futuro. ¿Cómo sabemos esto? Si la detallamos, notamos que tiene un universo en su interior. Por esto pienso que viene de un universo paralelo. Pero hay dos esferas de estas. Una es azul y la otra es café. La azul es la que encuentra Hyunjin en el Distrito 9. De hecho, esta la podemos encontrar en el mapa cerca de este mismo edificio. Aquí es donde viene lo más confuso porque por el lado de la esfera café, cuando la buscamos en el mapa quedamos como locos al conocer dos detalles. El primero es que esta viene del futuro. Y lo segundo es que no hay una, sino dos. Una está en Miro y la otra en Yellowwood. Esto es porque una pertenece a la dimensión amarilla, Yellowwood, y la otra a la dimensión morada, en la ciudad de la jungla. Pero ahora, entre todas las preguntas que tenemos, hay una que sobresale y esa es... ¿Qué significa esa esfera? Esto es lo curioso porque es un mensaje. Y este mensaje es encontrado por Hyunjin, el cual le comunica que debe encontrar la forma de cruzar a la otra dimensión. Pero, ¿cómo? ¿Esto podría ser posible? Es hora de mi momento y en ETP. ¿Por qué he hecho? ¿Podría ser posible? En Double Note o Doble Nudo se hace referencia a la búsqueda de los chicos por crear un agujero de gusano que logre conectar con los otros universos paralelos. Quiándonos con la teoría de la relatividad de Einstein, donde el tiempo es una dimensión que nosotros, como espectadores, con nuestras capacidades humanas, seguimos de una forma lineal en la curvatura del espacio-tiempo, cuyas trayectorias las conocemos como geotésicas, que son líneas rectas. Si encontráramos la manera de alterar esta forma lineal, hipotéticamente hablando, y curparamos las geotésicas para así conectar los dos puntos y unir los dos universos paralelos, habíamos creado un agujero de gusano. Aquí ustedes se preguntarán, ¿Cómo creamos un agujero de gusano? ¿Cómo curpamos las geotésicas? ¡Respóndenos, Banchan! Siguiendo con la teoría de la relatividad de Einstein, esta nos confirmó la existencia de las ondas gravitacionales, y cómo la luz crea una curvatura alrededor de objetos masivos, creando el efecto del lente gravitacional. Como ustedes ya saben, en el espacio existen distancias larguísimas que debemos contar con la medida de años luz. El efecto del lente gravitacional explica que entre más lejos estemos de un objeto masivo, vamos a ver diferentes cuadros de este. Por ejemplo, si ahora mismo tomáramos un telescopio y apuntáramos a un exoplaneta a varios años luz de distancia, no estaríamos viendo en tiempo real ese planeta, estaríamos viendo el pasado de ese planeta. Creo que es por eso que cuando los Stray Kids del universo paralelo intentan comunicarse con Hyunjin, lo hacen en el pasado. Pero bueno, ya mucha teoría nerd. Sigamos. Cuando Hyunjin encuentra la esfera, el mensaje que recibe le dice, Básicamente le estaban diciendo que se cambiara dimensión, por eso la canción se llama Astronaut, ya que hace referencia a un viaje al universo paralelo. Y pues Hyunjin dice, Bueno, los chicos crean este artefacto que es una rueda con la que planean girar más rápido que la velocidad de la luz para alterar las geodésicas, la curvatura del espacio-tiempo lineal, y así crear un agujero de gusano. Y a esto hacen referencia en Booster. Ya sabemos que técnicamente es imposible que un objeto con masa vaya más rápido que la velocidad de la luz. Pero hipotéticamente digamos que este grupo de adolescentes lo lograron. Crearon un agujero de gusano con esa ruedita y lucecitas. Estoy leyendo sus teorías y me parece muy interesante esa que comentó Starling Hu. Había escuchado una teoría que decía que Félix era el malo, ya que se alejaba del grupo, además de comenzar los disturbios. También esta de Golondrine. Cuando Hyunjin y Seungmin se pelean, Félix es el único que no interviene. Esto me hizo ponerle atención a Félix y la verdad es que él sí actúa muy extraño. Y creo que esto es de lo que Hyunjin se da cuenta en Astronaut. En medio de los viajes interdimensionales, Hyunjin se encuentra rodeado de cajas de laberintos. Y cuando las aparta, nos encontramos con Félix y Chanbin, quienes se glitchean. Y vemos la misma edición que vimos en Miro cuando Félix ordena a los rebeldes a atacar a los políticos corruptos. Para así hacer el golpe de estado. Y es raro además de que al inicio de la coreografía, Félix pareciera que controlara a los chicos. Y si vamos a la dimensión morada en Double Knot, los chicos giran alrededor de Félix. Ustedes están pensando lo mismo que yo, ¿no es cierto? Parece que hemos encontrado al villano de la telenovela. Es como si Hyunjin hubiera descifrado que Félix había hecho un plan malévolo para controlar a los chicos. Es como si nos dieran a entender que todo este tiempo, los chicos estaban siendo vigilados y siendo presas de una trampa en la que todo lo que conocían era una mera ilusión. Cuando Hyunjin llega al portal, se encuentra con Banchan, revelándonos así que había sido Banchan de la Dimensión Amarilla quien lo había contactado. Esta escena podría ser una referencia a la escena post-créditos en SideFX donde Hyunjin está tapándose los ojos en el suelo y luego Banchan le da la mano para ayudarlo a levantarse. Ahora que Banchan de la Dimensión Amarilla logró reunir a los strikers del pasado, arruinando los planes malvados de Félix de la Dimensión Morada, los chicos seguirán su camino hacia el nuevo mundo y así cruzan esta puerta que es referencia al agujero de gusano. Allí Banchan dispara al cielo una especie de bengala. Debemos tener en cuenta también que hay una escena adicional en el MV donde vemos a Ain acercarse solo a la rueda y se sienta allí pensativo. Ustedes me han mencionado que Banchan ha dicho que Ain es muy importante en la historia y esta escena es como si quisiera transmitirnos que Ain no siente que cruzar el agujero de gusano sea la respuesta. ¿Podría ser? Vamos ahora a ver Levantar. Cle significa llave en francés. Los álbumes de strikers se enumeraban como Miro, Cle 1, Yellow Woods, Cle 2 pero Levantar no se llama Cle 3 solo se llama Cle. ¿Por qué? En Double Note Hyunjin encuentra la llave en una franja blanca así es, el color de la era de Levantar. Esta es la que abre la puerta del portal del agujero de gusano y esta es la única llave. Y al darse cuenta de esto ellos queman el tíker que los llevan hacia el nuevo mundo. ¿Pero por qué? Sí, esto va a sonar confuso pero los chicos renunciaron a su viaje al nuevo mundo después de darse cuenta de que no existe un nuevo mundo. Banchan lo explica diciendo que el nuevo mundo es como el ingrediente secreto de la sopa de fríos de Kung Fu Panda. Es como los amigos que hicimos en el camino. En Kung Fu Panda, Bo estaba buscando todo el tiempo un significado y propósito en su vida. Metafóricamente esto se expresa con el ingrediente secreto que hace que la sopa de videos de su padre sea tan delicioso. Pero entonces su padre le revela que no existe un ingrediente secreto. Po finalmente se da cuenta de que el ingrediente secreto no es más que el mismo. Su propia pasión, dedicación y el amor por las cosas que hace, así sea una simple sopa de fideos. De manera similar en Strike Kids encontramos una metáfora con la búsqueda del nuevo mundo que en realidad es la búsqueda de una meta a la que quieres llegar en la vida. Pensamos que solo si llegamos a lograrla seremos felices, es un círculo vicioso constante, solo piénsenlo. En un momento tu meta es graduarte de la carrera que estás estudiando, pero cuando alcanzas esa meta tienes una nueva que es conseguir un trabajo. Y cuando alcanzas esa tienes otra nueva que es conseguir un ascenso. Básicamente vives atrapada en este patrón donde buscas las respuestas en el exterior, cuando en realidad la clave está dentro de nosotros mismos. Vimos que los chicos que intentaron llegar al nuevo mundo por medio del ascensor no lo lograron porque este colapsó precipitándose al vacío, con los chicos adentro destruyéndose. Por lo que buscando otra salida dieron con la puerta del agujero de gusano la cual logran abrir con la llave que tiene Hyunjin. Y así, los chicos de la dimensión morada logran cruzar a la dimensión amarilla. Entonces ven a la distancia que las dos lunas se unen, mostrándonos así que los universos paralelos también se han unido y ahora coexisten en uno solo. Después de esta era los chicos hicieron su tema japonés, top cuyo envío es extraño. Creo que se refiere a las luchas personales de cada uno por salir por la backdoor. ¿Ustedes qué creen que es la backdoor? ¿Podría ser el portal del agujero de gusano o se trata de un portal a otro lugar? Me gustaría leer esas teorías creativas que ustedes hacen. Nosotros debemos seguir la historia de los universos paralelos y para ello ahora debemos continuar con Go. Los universos paralelos se han unido y ahora coexisten en uno solo como lo vemos al inicio de Cuts Menu. Aquí prepárense porque les voy a soltar una bomba que absolutamente nadie, ni ustedes, ni yo, ni la misma JYP se esperaban. Los Stray Kids de la dimensión morada crearon al monstruo del sonido. Yo sé, yo sé que suena muy loco, yo sé que llevo tres semanas inmersa en este lore y que probablemente esté delirando, pero déjenme explicarles. El monstruo del sonido es uno de los antagonistas más conocidos en la historia de Stray Kids. Para hablar de él deberíamos hacer un vídeo aparte, pero creo que sus inicios sean precisamente en Cuts Menu, donde vemos a algunos chicos con unos científicos quienes parecen estar creando algo en un laboratorio, expresándolo con el hecho de cocinar. He llegado a pensar que se trata del monstruo del sonido porque en el MV vemos un auto que podía representar el hecho de romper la barrera del sonido. Además, Han expresa, no hay límites, como un creador hago el sonido. Pero es que yo no les he dicho a ustedes lo más loco. Yo creo que quien creó al monstruo del sonido fue el Félix malvado de la dimensión morada. Y eso no es todo porque también creo que el monstruo del sonido es alguien a quien ya conocemos. A ver, ¿quién más fue un experimento fallido en un laboratorio de Monopoly que luego se escapó y comenzó a hacer estragos? Así es, ¡Itzy! Es más, creo que las chicas con uniforme en el MV de Gods Menu son Itzy. Yo no necesito dormir, yo necesito respuestas. ¿Huelen eso? Huele como a Multiverso JYP Parte 3. Si quieren ver más de mi contenido pueden pasar por mi lista de reproducción repasando todo lo que hemos visto del Multiverso JYP hasta ahora. Gracias por ver hasta aquí. ¡Adiós!